Como en los viejos tiempos, el Quisco busca recobrar la tradición de la fiesta de la primavera. El fin de semana largo que contempla sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de octubre, permitirá con distintas actividades volver a recordar y a pasarlo bien. La Cámara de Comercio, en conjunto con el municipio quisqueño, han emprendido en esta iniciativa de una fiesta familiar primaveral del Quisco, que busca celebrar en familia actividades costumbristas, el rincón de las cuecas, juegos típicos, música en vivo, cocinería y estándar artesanías. Estarán presentes en el lugar todo un ambiente criollo y de música, con distintos grupos locales. La idea es que participen, que apoyen esta actividad, que está recién partiendo, y necesitamos todas las buenas vibras y la asistencia de todos, y que vayan y lo pasen muy agradable, porque la verdad que va a ser esta actividad, la idea empieza a las 10 de la mañana, con actividades para los niños, después a la hora de almuerzo, un break ahí, y bueno, en la tarde ya empezamos con los artistas, así que no, que participen y que nos apoyen en esta actividad. La invitación entonces es para el fin de semana largo a contar con este panorama para grandes y chicos. La idea es pasarlo bien en familia.